Precambia en la calle. Claro. Había un compadre que entra a una casa de puta con el... Le pega la pata a la puerta, guau, paa, y todas las prostitutas, guau, en el corazón así, guau. Y guau, es un cala, cala, guau, cala, cala, guau. Ustedes están hablando con fracinata, guau. ¿Por qué con fracinata? Porque yo quiero culiar a mi manera, guau. ¿De ahí haces una mamá de mi manera acá? Y así, guau, en el lópez. Y todo el ná, y se miraban para todos los lados. Y sale la cabrona y dice, ay, ya, yo quiero culiar a tu manera. Ay, ya, qué tanta, guau. ¿Sabes por dónde? Y se lo llaman al segundo piso. Todo el comentario abajo, guau, en la guau. ¿Cómo será ese, guau? ¿Qué tendrás? Al rato se sienten unos pencazos, guau. Pa, pa, y el guau rodando con la escalera para abajo, guau. Y mirando a todos lados. Y sale metiendo rajas, guau, con los pantalones. Y viene bajando la cabrona. Mira, guau, quería culiar gratis. No. Llega un rayo con así una guata al doctora. Le dice, doctor, perdóname, le dice, pero hace un mes que no puedo hacer vivir. Ya, ok. Mirar, mirar. Mirar. Hay que irme preparar a mí. Claro. Baja de los pantalones, le dice el doctor. Ok. El doctor le pesca la corneta. Y le pasa una pelera. Ya. Y le pasa una pelera. Ya. Y le pasa una pelera. Y le pasa una pelera. Entonces, tapa. Impeca. ¿Cuánto es, doctor? 50 lucas. Le pasa una pelera. Y 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 le dice, doctor, vengo por los... ¿Tú sabes? Ya bájate los pantalones. Pesca la corneta. Sí. Hága mis en cuenta. Pesca. ¿Lo encuentro en final o no? No. ¿Lo dejo ahí? Sí, sí, sí. Bueno, bien. ¿Cuánto es, doctor? ¿Cuánto es? 150 lucas. Pero, ¿cómo? Doctor, la última vez me cobró 50. Sí, güeyón. Le dice, la otra vez lo tenéis tapado con rush, pero ahora está con caca. No. 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 Oye, pero... ¿Y seas el ofendido? Esco. No. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Se puede editar. No, se puede editar nada. ¿Se puede editar. No. Se edita. Se pone el pito, por lo que... Se pone el pito. La casa la gente lo edita, no lo... ¡Jajaja! Una profesora le está preguntando al alumno, Bueno, chiquillos, quiero hacer una pregunta de ingenio. Díganme ustedes, ¿quién es lo más rápido que ustedes conocen? Señorita, yo. ¿Qué, por ejemplo? ¿El parpadeo, señorita? Muy bien. Sí, porque el parpadeo, esto es lo que dura, nada. ¿Qué otra cosa podría ser rápido? Yo, señorita, dice otro niñito, encender la luz. Yo encender la luz y se siente inmediatamente la luz. Y le preguntan a Juanito Alcayaga, que era el alumno malo del curso. ¿Y usted, Juanito Alcayaga, tiene alguna idea de esto? Sí, señorita, hay algo más rápido que eso. La diarrea. ¿Cómo eso de la diarrea? Sí, señorita, porque yo anoche, no parpadeé y no alcancé el sed de la luz y ya me había cagado. Hay una profe que dice, tome el asiento. Tome el asiento. ¿Qué pasa? Bueno, estaba acostumbrado. Yo voy a ser la nueva profesora jefa y aquí a la primera grosería, inmediatamente va a ser amonestado y van a tener que traer a su apoderado y van a ser expulsado del establecimiento educacional. Chuta, yo la cagato, mira. El weón malo está ahí, Juanito Alcayaga. El weón jugaba con una moneda, la bella weón, tiraba la moneda. Y se va a empezar a pasar inmediatamente materia. Vamos a hablar sobre el arca de Noé. A ver usted, dígame, ¿quién es la Noé? Se paró, güey, el malo le dice, dile quién es el mejor, no más, por Juan, dime. Puta, lo grande. Dile, weón, si no te va a pasar nada, es un weón que no conoce a nadie, güey. Puta, señorita, ¿no era un caballero que hizo un arca bien grande? Muy bien, un siete. ¿Ve que sin grosería se puede hacer una clase? Bien. Seguiría todo en silencio. En silencio, en silencio, bueno, 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 malo. Ahí le ponís color cuando vos lo contís. Entonces, llega otro y le dice, a ver, ¿usted qué hizo Noé después? Y el otro, bueno, dile que no hizo ni una weón. Dile cualquier real, güey. Entonces el caballero dice, Noé, señorita, mandó una palomita, señorita. ¿Y para qué mandó la palomita? Para ver si había tierra, señorita, a los alrededores. Muy bien. Y volvió esa palomita. No, señorita, no volvió. Muy bien, un siete. ¿Ves? 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 ¿Ves cómo se puede hacer una clase? Ah, weón, no es silencio. Ah, weón, pregunta pura, weón. ¿Usted quiso Noé después? Mandó otra palomita, señorita. Y volvió esa palomita. No, señorita, no volvió. Así se hace una clase, así. Hay usted que parece que está soplando, el weón malo. Usted que está ahí como agachadito. Alcayaga, alcayaga. Alcayaga, asómese. No se me esconde el weón. A ver, a ver. Entonces, ya sale, güey. Dice, ¿qué hizo Noé después? No, weón, ya va, ya va, ya. Mandó otra palomita. ¿Y para qué, pues? Para mí no es la weón que hizo los... A esa y a tierra. No diga Galavate, ya le dije. Pórtese bien. Dice, bueno, mandó esa palomita. ¿Y volvió esa palomita? Volvió. Muy bien. ¿Y qué traía esa palomita? Traía una ramita. Muy bien, Juanito. ¿Y dónde traía la ramita? La traía... Chuta, hijo, si le digo que la estás cagando. La traía, ahí la traía. Dígame dónde la traía, Juanito. Aquí. La aquí. Ahí. Ahí le sale la ramita. Bueno, si usted no me dice dónde la traía, lo voy a echar. Bueno, va a traer la pichura.